grabando en esta bella mañana un hermoso árbol lleno de flor ahora estoy debajo del árbol mirando su flor qué hermosura la naturaleza vean cómo está este piso lleno lleno de flor morada aquí está el árbol este es el hermoso árbol este palo se llama palo de perro todo por acá no es todo por acá no es todo el piso lleno de flor ahí tampoco se nota aquí está todo el piso lleno de flor aquí está todo el piso lleno de flor